Sobre la proliferación de microalgas en el lago de Coatepeque, ya se finalizaron los estudios de laboratorio, tomamos muestras el día de ayer y el día de ahora a diferentes profundidades para advertir qué tipo de microalgas son y además si estas representaban un peligro para la salud de las personas. Hicimos además estudios sobre los diferentes gases que habían ahí y si esto tenía relación con el volcán o con actividad volcánica de la zona. Bueno, relativas buenas noticias, hemos encontrado que estas son de la familia de las cianobacterias, dentro de esta familia de las cianobacterias las oscilatorias y dentro de estas en un grupo más pequeño, la que identificamos que fue de la especie de limbi, ahora dentro de esta hay una variedad de especies dentro de la limbi que lamentablemente no hay tecnología ni en El Salvador ni en ningún país de Centroamérica para identificar exactamente de cuál se trata. Pero dentro de esta familia de las limbi son muy pocas las que tienen toxicidad para las personas. Así que la probabilidad de que esto sea tóxico es muy baja. Sin embargo, tenemos que tener precaución, debemos estar prevenidos y por lo tanto hemos solicitado a ANDA que continúe dando este vital líquido a través de los tanques que tienen instalados en diferentes partes del lago de Coatepeque y hacemos un llamado a los habitantes a que por favor para el consumo del agua lo haga de manera segura en estos tanques instalados por ANDA. En cuanto al consumo de peces es muy difícil o es imposible que esto llegue y si llega, llegará en pequeñas concentraciones al pez y no representa ningún peligro y si se acumula serán los intestinos que bueno, se le sacan al pez para su consumo. Así que consuma libremente pescado en el lago de Coatepeque y para bañarse esto solo afectaría a las personas que son sensibles, sensibles en su piel y que puede provocar irritaciones o picazón. Así que si lo es, por favor no se meta al lago. Por lo menos en estas próximas dos semanas en donde estaremos viendo esta proliferación de las microalgas que verán ya su salida a partir del mes de junio. ¡Gracias!